Mateo capítulo 5 versículo 7 Bienaventurados os felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. El texto es tan corto que nos habla de la misericordia en dos direcciones. Eres misericordioso, alcanzarás misericordia. Más o menos lleva la misma línea de lo que Jesús va a mencionar en el mismo sermón del monte. No juzgues para que no seas juzgado. La medida con la que mides serás medido. Eres misericordioso, alcanzarás misericordia. Tú estás detrás de cada defecto de los demás, entonces alguien estará detrás de cada defecto de ti. Y eso va a ser peor porque con la misma vara que mides vas a ser medido. Es interesante lo que Jesús va a mostrar en este sermón sobre el desarrollo del carácter. Y ahora llegamos a un punto crucial e importante que tiene que ver con nuestra vida y nuestra realidad en el cual vivimos. Necesitamos hoy comprender quién es el misericordioso que alcanza misericordia. ¿Es apenas aquel generoso que aprendió desde la casa o desde niño a desarrollar esta virtud de compartir? ¿O esta misericordia viene de un corazón transformado, que primero reconoció su pobreza espiritual, lloró arrepentido, es manso, tiene hambre y sed de justicia, y ahora alcanza misericordia? La misericordia viene después de tener hambre y sed de justicia. Es interesante que la bienaventuranza anterior a esta es felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo se resume eso? Aquel que tiene pasión por Dios, aquel que busca a Dios, entonces aquel que tiene necesidad y sabe dónde suplir su necesidad. Cuando suple su necesidad en Dios, Dios a partir de ahora en adelante va a comenzar a desarrollar en el ser humano virtudes que solo vienen del cielo, pero que tranquilamente pueden ser falsificadas o tranquilamente pueden ser desarrolladas sin un corazón transformado. Por eso es que es aquí donde las apariencias engañan. Qué interesante es que hoy vivimos en un mundo donde la apariencia está por encima de la esencia. Entonces, ¿a quién llamamos bueno? Justamente a todos aquellos que practican el bien. Pero yo encuentro un versículo asustador. Mateo 7, 21 al 23, Jesús llama a hacedores del mal, aquellos que expulsaron demonios, aquellos que hicieron milagros y aquellos que tomaron su nombre. O sea, yo no tengo la capacidad de juzgar a nadie por sus obras. Las obras son la evidencia, sí, pero Dios conoce la motivación, porque detrás de cada obra buena puede haber un grado de maldad. ¿Estás entendiendo esto? Si tú entiendes esto, a partir de hoy tú vas a pedir perdón a Dios por todas las veces que has juzgado por apariencias. Entonces, para mí, quien es bueno es aquel que comparte, es generoso, tiene cara de bueno, viste así, está en las reglas. Para Jesús no, Jesús es mi corazón. ¿De qué está ahí en las redes sociales? ¿Qué cosa es lo que se juzga? Apariencia. Ay, bueno, es justo, no hizo escándalo, no comete pecado, es bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Y a quién condenamos? Aquel que se equivoca, aquel... O sea, en nuestra lista, si nosotros determináramos quiénes van al cielo, dejaríamos a todos aquellos que hoy están seguros para el cielo. Por ejemplo, David no entraría en nuestra lista. Pablo no entraría en nuestra lista. ¿Me estás entendiendo? Porque los seres humanos somos crueles. ¿Y por qué estoy hablando de crueldad? Porque a veces comenzamos a medir y Jesús te dice, no midas. Porque tú no tienes la capacidad. Tú ya has visto páginas en Facebook que solamente se dedican a mirar la paja del otro. Que solamente comienzan con crueldad a levantar la voz. Se creen los profetas de este tiempo. Aquellos que condenan el pecado, claro, condenan porque ellos son santos. ¿Me entiendes? ¿Qué significa quien es misericordioso alcanza misericordia? Hoy te voy a mostrar tres aspectos de la misericordia. Primero, la misericordia es el resultado de, primero, tener hambre y ser de justicia. Aquel que está lleno de Dios está lleno de misericordia. Este es el resumen del texto. ¿Por qué? Porque no existe una persona, escúchame bien, que esté lleno de Dios y que anda hiriendo la gente. No existe. Entonces, la manera como yo puedo medir mi relación con Dios es cómo trato a los demás. ¿Tú quieres tener un termómetro? Analiza qué es lo que haces con el prójimo. Ese es el termómetro. Yo no necesito otra evidencia. Yo no necesito carta de recomendación, firma del pastor, que firma de aquí. No, no. ¿Cómo yo hago sentir? Entonces, para ello, mi modelo no es una persona, es Cristo. ¿Cómo Jesús trataba al pecador? Las veces que Jesús dijo hipócrita y condena el pecado, ¿sabes a quién era? Aquel que se justificaba y se creía santo. Pero jamás vas a encontrar condenando aquel que arrepentido va o aquel que está en pecado. Comía con pecadores, restauraba al pecador y al pecador le decía, vete y no peques más. Y cada vez incluso que Jesús decía, con dureza el pecado, lo hacía con lágrimas en los ojos. Nunca lo hacía. Como hoy muchas veces se levanta y condena el pecado, solamente para manchar, para herir. Entonces, el termómetro de tu comunión con Dios no son cartas de recomendación, no es que soy fiel miembro de iglesia. No. ¿Cómo tratas? Es simple. Si con lo que escribes hieres, tu corazón no es de Dios porque Dios no hiere. Si lo que hablas condena, tu corazón no está lleno de Dios porque Dios no condena. Y además, el condenar y el juzgar es un atributo divino, no humano. ¿Estás comprendiéndome eso? Te lo estoy diciendo con amor porque tú necesitas recapacitar. Entonces, ser amable, amar a aquel que se equivoca y si yo quiero que cambie, no lo voy a exponer. Voy a orar, le voy a llamar en privado, no lo voy a pedrear. Eso significa que yo estoy lleno de Dios. Aquel que está lleno de Dios está lleno de amor. Eso no significa que ignora el pecado, ignora el mal, sino que sabe cómo tratar sin herir. Eso es misericordia. Dejas de comprarte con el mundo, dejas de juzgar y comienzas a tener misericordia. Es ayudar al caído. Entonces, yo voy a tocar ahora uno de los asuntos más sensibles. Porque cada vez tú vas a ver gente que se cree tan perfecta que, claro, no da la cara, pero se esconde detrás de un teclado, de una página y comienza solamente a medir. Cuando Jesús dijo, no midan, porque ustedes van a ser medidos igual. Y hay incluso algunos que obviamente se proclaman con una conducta intachable. Cuando yo veo que alguien se dice, ah, yo tengo una conducta intachable. Ay, Señor, digo, ten misericordia de esta persona. Intachable. Perdona. Disculpa. Pero estamos en este mundo. Y aquí no hay alguien que diga, tengo una conducta intachable. No existe. Tengo una moral intachable. Intachable. ¿Quién conoce tus pensamientos? ¿Quién? Y tú sabes perfectamente. Ahora, yo voy a tocar este asunto de misericordia. Porque es la peor manera como dentro incluso del cristianismo hay gente que actúa con crueldad y sin misericordia. Y mucho cuidado. Alcanzarán misericordia los que actúan con misericordia. Ahora, si esto está bien para ti, vas a cambiar tu manera de pensar. Entonces, no significa que no me importe el error. No quiero que me confunda las cosas. Claro que sí. Hay cosas equivocadas. Hay cosas, claro. Pero no es mi deber exponerlo públicamente para traer oprobio en lugar de evangelizar, en lugar de mostrar el amor que estoy condenando. Y en lugar de traer personas a Cristo, estoy permitiendo que el diablo mire cómo dentro, miren cómo son, miren cómo se pelean, miren lo que hace, miren. Tantos que causan división son instrumentos de Satanás. En lugar de mostrar el amor de Cristo y una vida transformada, ¿qué cosas resaltan? El pecado. Yo soy llamado a resaltar el evangelio, lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede transformar. Yo no soy llamado a exaltar el pecado. Soy llamado a exaltar a Cristo. Pero cuando yo exalto el error, Satanás, ¿qué cosas se confunde para que la mente del incrédulo diga para ser así? No, yo estoy bien aquí. Y en lugar de decir, estoy condenando el pecado porque estoy sacando a luz eso, estás convirtiéndote en un instrumento del diablo. ¿Cómo yo trato el mal? Aprende de Jesús. Mateo 18 me explica la manera incluso. ¿Ves algo malo? Acércate. Por eso hoy existen mensajes en privado, existen llamadas en privado. ¿Por qué? Porque si yo realmente estoy interesado en el mal, yo voy a hacer dos cosas. Primero, tener misericordia. Y tener misericordia es ponerme incluso en el lugar. ¿Cómo me gustaría yo ser tratado si estuviese en su lugar? ¿Me gustaría leer lo que yo voy a escribir para mí mismo? ¿Me gustaría que eso hagan conmigo si es que yo caigo? Porque Pablo dice, ¿quién piensa estar firme? Mire que no caiga. ¿Me gustaría eso? Ah, entonces, si no me gusta, piénsalo. Número 2. Me hace recordar mucho la escena de aquellas personas que llevaron a la mujer a Jesús para apedrearlo. ¿Recuerdas Juan capítulo 8? ¿Tú crees que esos hombres y mujeres que llevaron a la mujer para apedrearlo estaban preocupados en el pecado? No. Ellos querían solo matar. Hoy hay tanta gente que disfraza. Ay, yo estoy preocupado por la pureza. Estoy preocupado por la imagen. No, no están preocupados. Están preocupados por generar división, por un poco de likes, porque tienen más compartidos. Por eso están preocupados. Porque aquel que realmente está preocupado por el mal actúa diferente. No pelea de esa manera. Lo hace con oración y lo hace de manera privada. Entonces, esa gente quería destruir. Y hoy hay tanta gente con piedras en la mano. Que cómo me encantaría que Jesús vuelva a escribir en sus conciencias y te dijera lo siguiente. Si estás sin pecado, tira esa piedra. Pero si es que no, ponte esa piedra para ti mismo. Estoy tocando una ilustración bíblica porque hoy hay gente que actúa sin misericordia, aún conociendo a Dios. Por eso es que la bienaventuranza no es, ah, soy misericordioso porque doy una limosna, porque ayudo al pobre. No, no, no. Ser misericordioso es primero tener un corazón transformado. Un corazón transformado me lleva a tener misericordia en todos los aspectos. Entonces, cuando alguien cae, cuando alguien fracasa, cuando yo primero, yo me entritesco. No estoy ahí para poder divulgar. No, tengo misericordia. Oro y en privado le escribo porque lo quiero ayudar, no condenar. ¿Estás entendiendo? Ahora, estas personas misericordiosas alcanzan misericordia. ¿Por qué? Porque ellos aprenden de Cristo. ¿Cómo actúa Él? El libro de Salmo 136, 1 dice alabada Jehová porque Él es bueno y de Él viene la misericordia. Para siempre su misericordia. ¿Cómo te trata a ti Dios cuando caes? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Es la manera como estás tratando? Porque yo voy a tratar la manera como yo creo que soy tratado por Dios. Dios va a actuar con justicia en su momento. ¿Correcto? Ahora, la misericordia. Lucas 6, 36 dice que nosotros necesitamos ser misericordiosos como es Dios. Ahí está la diferencia. ¿Cómo es que Dios actúa? Entonces, para yo ser misericordioso, primero tengo que entender la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios me trata? Yo voy a tratar a los demás. ¿Cómo yo recibo la misericordia de Dios? Entonces, ¿qué cosas hago? Número uno. Jesús ayudaba al necesitado. ¿Qué es parte de la misericordia? Genial. Porque finalmente Jesús va a decir, tuve hambre me hice de comer, tuve hambre me hice de beber. Pero no lo hizo para una foto, por un aplauso. No, lo hizo porque simplemente era natural. Vivimos en un mundo de indiferencia donde ser generoso es un milagro. Vivimos en un mundo donde es más fácil decir pobrecito que realizar una acción. ¿Qué cosa es la generosidad? La generosidad viene de un corazón regenerado. Entonces, mi corazón tiene que ser transformado. Sin importar a quién voy a ayudar. Porque hay gente que ayuda. ¿Cuál es el beneficio que voy a tener? A este sí puedo, a este no. De acá no voy a recibir nada. ¿Cuál es tu motivación para ayudar? Número dos. La misericordia tiene que ver con la manera como te relacionas con los demás. Y vuelvo al concepto. Quien está lleno de Dios no hiere. Quien está lleno de Dios está lleno de misericordia. Y alcanzará misericordia. Y esta misericordia, ¿qué cosa abarca? El segundo aspecto, el perdón. Bienaventurados los misericordiosos es lo mismo que decir bienaventurados los que saben perdonar. Porque la misericordia es un acto de perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32. Relaciona mucho el perdón con la misericordia. Incluso Jesús contó una historia, una ilustración, de aquel que debía primero milenarios y luego aquel que debía cien. A uno se le fue perdonado por misericordia. Pero luego él salió y encontró a otro que le debía cien y dijo, no, yo te voy a ahorcar a menos que tú no me pagues. Y él no usó, ¿qué cosa? Misericordia. Entonces, dice, ¿cómo es que a ti te perdonaron mil y tú no perdonas cien? Contigo fueron misericordiosos mil veces y tú no puedes ser misericordioso cien veces. ¿Entiendes? Y el tercer aspecto de la misericordia tiene que ver justamente con la manera como nosotros queremos que los demás sean alcanzados por la misericordia de Cristo. Y aquí viene el punto principal. Por eso el propósito de la vida del creyente es mostrar a Jesús, no mostrar errores, es mostrar a Cristo, aquel que puede transformar. Mi misión es que así como mi corazón es transformado por la misericordia, otro puede estar alcanzado. Para eso no existe un creyente misericordioso que pierda su tiempo en otras cosas si no es en mostrar a Jesús. Porque un acto de misericordia es llevar al Evangelio. Un acto de misericordia es llevar el perdón, paz, esperanza, aquel que lo necesita. Ese es un acto de misericordia. ¿Me entiendes? Entonces, mi ser misericordioso es tener un corazón como el de Dios. Porque ellos alcanzarán misericordia. Una vez más, tú no necesitas un termómetro. Ah, mi nivel de santidad es porque no cometo esto, no cometo lo otro, yo guardo las reglas, hago esto. No, tu nivel de relación con Dios se va a ver reflejado en la manera como son tratados los demás. Porque aquel que ama a Dios, ama al prójimo. ¿Cómo son tratados tu familia? ¿Cómo es tratado la gente que tú conoces? Bienaventurados los misericordiosos. Dios puede darte un corazón misericordioso, ahora conmigo. Querido Dios, danos un corazón puro, misericordioso, que esté lleno de ti. No queremos condenar, queremos ayudar. Y así como tú eres misericordioso con nosotros, ayúdanos a ser misericordiosos con los demás. Te suplicamos de corazón que hagas este trabajo de transformación en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.